¡Ay, es lindo, eh! Me gusta mucho la Argentina. No, a mí también, pero el lugar es lindo. Hay muchos lugares que yo no conozco y me gustaría conocer. Después yo te paso, pues yo lo tengo, de pe a pa. Te paso todo, te digo ya, me avisas, te paso el Top 5. Perfecto. Bueno, ¿vamos a arrancar con el programa? Arrancamos con el tema de Anabel Ascar, que lo vendíamos en el bloque anterior. El tema es así, hubo una audiencia nuevamente por la famosa compensación económica y la entrega de la mansión en la cual está viviendo Anabel Ascar, en la cual falleció ya hace dos años Héctor Ricardo García. Bueno, Anabel Ascar no se mueve de lo que ella está solicitándole a la otra parte, es decir, a la hija de Héctor Ricardo García, para abandonar la residencia de la calle Echeverría en el pleno corazón del barrio de Belgrano. Esto es, quiere 10 millones de pesos y que la hija de Héctor Ricardo García se haga cargo del 20% que le corresponde al abogado de Anabel Ascar. De esto no se mueve, hubo una audiencia, declaró Gladys Mancini, es colaboradora de Héctor Ricardo García, donde hizo obviamente Gladys Mancini una detallada declaración en base a las propiedades y empresas que tenía García, sobre todo una de ellas que era justamente la que se está cuestionando ante la justicia, hablamos de la empresa a la cual está ligada a la casa de la calle Echeverría, que ya en su momento nosotros la aclaramos. No hubo arreglo, la hija de Héctor Ricardo García entiende que no le parece que ella tenga que pagarle el 20% de los abogados, más esos 10 millones de pesos que está reclamando para abandonar esa casa, porque entiende que la justicia ya le otorgó a ella, como legítima heredera, esa propiedad. Dicho esto, ahora vamos a la parte que el baldazo de agua fría que no esperaba Anabel Ascar. ¿Por qué digo no esperaba? ¿Por qué? Porque el juez instó a las partes a llegar a un acuerdo para terminar con esta disidencia. Como no hubo acuerdo y se sigue prolongando el tema del juicio, ¿qué dijo el juez? Señor Ascar, usted es la parte actora y usted es la que está llevando adelante este juicio, bueno, usted tiene que hacerse cargo de la tasa de justicia. ¿Cuánto es la tasa de justicia? ¿Cuánto es la tasa de justicia? Un millón de pesos. ¡Guau! Las famosas costas. Exactamente. Entonces, hasta hace pocas horas, ese millón de pesos no había sido cancelado por parte de Anabel Ascar ante la justicia. Con lo cual, se abre un interrogante. Si ella va a seguir impulsando esta causa, porque obviamente va a tener que pagar ese millón de pesos, o si van a tratar de arribar a un acuerdo que de alguna manera compense lo que ella está reclamando y lo que estaría dispuesta a pagar la hija de Héctor Ricardo García. Por lo que a mí me dicen, Mariela García no quiere pagar nada, o sea, porque entiende que esa tiene la razón, y mucho menos los 10 millones de pesos que está exigiendo Anabel Ascar, y mucho menos ese 20% que le correspondería a Anabel Ascar de honorario de su abogado. Por lo pronto, esto sigue y la justicia, repito, el juez que interviene en la causa, le dijo a Anabel Ascar, señora, usted sigue adelante con esto, ¿Cuánto tiene que pagar la tasa de justicia? ¿Cuánto es? Un millón de pesos. Eso es lo que tiene que pagar. ¿Cuántos millones, no? Mira, le paga largo. El tema es, claro, bueno, si lo pasás a dólares, cambia todo, no porque diga que vivimos en dólares, pues somos pesos, pero digamos, si pone X cantidad de millones al lado de lo que vale esa vivienda, es nada. Con respecto a esa casa, seguro que no. Es la reja. Sí, ponele. Es una casa de un millón de dólares, la que vimos. Y más también. Bueno, entonces, bueno, si se la van a... ¿Viste? Hay mucha diferencia. Sí, bueno, lo que Anabela le dice es que ella es insolvente, que vive de la jubilación, que cobra de Héctor Ricardo García, que le fue otorgada por el ANSES, y que ella vive con su madre, y que no tiene forma, porque además, ya lo dijimos en su momento, se dejó de pagar a Bel, se dejaba de pagar algunos impuestos, por lo tanto, dice Anabela, yo no tengo la plata para mantener esta casa. Ahora, yo soy conviviente, yo presenté, nosotros lo mostramos, el certificado de convivencia de muchos años con Héctor Ricardo García, a mí me corresponde una parte de lo que el señor García generó en vida viviendo conmigo, y yo, por lo tanto, quiero que me reconozcan eso. Mientras no me lo reconozcan, yo no abandono la casa porque no tengo dónde ir. Esto es el argumento que esgrime la señora Ana Veláscari, que está defendiendo... No estaba su nombre en la casa, solo ese porcentaje. Está a nombre de una sociedad. Esa sociedad, claro, tenía el 90% a nombre de Héctor Ricardo García, la justicia dice, bueno, eso que es parte de la sociedad dentro de la sucesión, ¿quién es la única heredera? María Elena García. O sea, el 90% de eso, ¿qué dice Ana Veláscari? Eso no es justo. Yo viví con García, yo lo atendí, lo acompañé hasta el último momento, estuve auxiliándolo cuando él enfermó. A ver, se apoya en algo que declaró García en el libro, en este último libro que él escribió, donde justamente así hincapié de la muy mala relación que él tenía al final de sus días con la propia hija y con su...